¡Tiempo señoras y señores! ¡Gana River! ¡Y los enfermos a los de River! ¡Hey chido amigos! Espero que estén excelentes Bienvenidos, bienvenidos a una nueva reacción Una reacción bastante increíble Por todo lo que está pasando en estos momentos con River Tiene jugadores con COVID Y tiene jugadores lesionados en el campo Imagínense eso Enzo Pérez va a jugar lesionado Y para más va a jugar de arquero Solo tienen 11 jugadores los de River Play Entonces me imagino que hoy Santa Fe va a hacer lo suyo Respetando a su rival, obviamente Porque es River Play Pero bueno, al fin esto es deporte Y hay que salir siempre a ganar Entonces hoy Santa Fe tiene que hacer lo suyo ¡Va a robar la pelota! No sin antes recordándoles que pueden descargar La aplicación de OneFootball Aplicación que nos patrocina a nosotros Y es una aplicación totalmente gratis Es muy importante que la descarguen Del link que encuentran aquí en la descripción Ya saben ustedes para qué sirve esa aplicación Es para que ustedes estén informados De todo lo que pasa con su equipo favorito Yo voy a prender las luces Porque ya empezó este partido Y vamos a darle Vamos a darle suerte para cualquiera de las dos Hoy vamos a apoyar a A Santa Fe Porque pues es nuestra Colombia Aunque hay bastantes jugadores de Colombia en River Play Pero bueno, hoy vamos a apoyar a Santa Fe Bueno, empezó el pedo Si hay cosas que tengamos que decir de River Play Que está jugando bien o algo así Pues tendremos que hacerlo Lo mismo haremos con Santa Fe Si está jugando bien, si está jugando mal Pues lo iremos Hoy tiene que salir con toda, ¿no? Vamos a darle Vamos a ver ahorita mi papá qué dice Primera pelota de Enzo Ay, ay, ay Puede lograr la hazaña ¿Lasaña River? Cuidado No, se pasó Pero River no se esconde, vea No se esconde Dos minutos, oiga, pero es que Santa Fe ¿Qué pasa? Uy, ese lateral de allá Uy, no, 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 no Pensaron que se iban a esconder Santa Fe Ay, me pido entonces River Play No se van a esconder Ay, no Uy, no jodas No jodas No jodas No jodas No, no, no Buena tarde, tardito ¿Cierto? Santa Fe pensó que se iba a esconder Déjeme decirle No, River es el mejor equipo de No voy a decir que el defensa que me gusta la embarro Ah, Torijano la embarro Dicando la descachón No, no, no Se salvó a dos veces Sí, ya la había visto antes Especialmente el central por la izquierda Ah, eso que yo me la he visto Falacios Sale a atorar la definición Y Ancideri No Respaldando por el otro lado Llegando bien Con mucha convicción Cerrando Yo dije, no, eso Tiene que salir Santa Fe con todo El que salió con todo El River Es que no tiene ningún cambio, ¿no? No Están con los dos Yo creo que tienen que Cuatro minutos Y ya no Se está logrando la hazaña Y Santa Fe no le está ayudando al Al Julio Santa Fe sí me decepcionó hoy No, es que se ríe que no tuviera los Los once titulares, ¿cierto? Ah, Carrascal, Diosito lindo Bueno, papi ¿Cuánto queda el partido? Ya empezamos a perderlo No, ganamos dos uno Entonces uno, dos uno Le dejamos vueltas ¿Será? Entonces dos uno, dice mi papá Yo digo que también dos uno Pueden que gane Aunque sea una victoria Porque no ganaron la tensión Pues ayer me salió Ahí el jugo bien ¿Qué pasó? Uy, no ¿Están dormidos o qué hijo de puchicas? Un minuto de este primer tiempo, señoras y señores ¿Qué van a River? Y los enfermos no los de River No, no No, no Ay, ya no Y está apenas en línea Uy, pero es que sí control dirigido, ¿no? No, pero es que el otro está... Vea No, eso es un medio pase Vea Que no dejan ni llegar a la letra No, es un golazo Sí, todo el control Qué golazo Donde se duerman les meten una joyada Ocho les meten Y no han pasado de la mitad Saludos No jodas Eso es una victoria histórica Sin la verdad No, es que ya ahí les sirvieron el orgullo con todo eso No, que están jugando con 10 y un arquero No, eso es el primer orgullo Entonces entran con más verraquera Hoy están presionando a Ardilina Insiste porra con otro centro Viene elevado Viene Ramos La pelota para atrás Viene Enzo Vamos, vamos Es Enzo muy crack Y está jugando con media... Con una piedra ¿También está lesionado? Sí, está lesionado Apenas consiga un milímetro Él estaba lesionado Creo que había Tres partidos que no había jugado O algo así ¿Y si vio a lo que es ser un jugador? Que tenía el balón en una mano Y puso el brazo en el piso No, es que eso es un pasesote, papi Es un golazo No, es un golazo Hicieron dejarme fuera el juego El centro que se viene La boca palacio La boca a la morales Los rebos que van todos adelante Y los rebos todavía no Claro Eso no se dedica El día todavía está habilitado González Atención que va González Va Ahí sí ya se van a preocuparse Ahí se nota Que no hay arquero Muchachos Por Dios Bien cerrado El tiro de esquina El centro se viene Buscapié El tiro de esquina bien cerrado El arquero mismo la mete Está muy apurado Si ve que se ven como apurados Si ve que se ven como apurados No, no había upside Donde se la hubiera mandado Quedaba otra vez mano Uy, no, pero es que la gente no está apretando Ahí sí está afuera Ahí sí está afuera Ahí sí está afuera Ahí se vean bien los titulares Y a los suplentes Acá ve, hay dos suplentes Y se ven Tienen los dos laterales Que nunca han jugado Y ve ahí Y se han perdido Es que No, no sé Pero el River se ve mejor Mejor expuesto en la cancha Sí, claro Ay, mejor Lluvia, la descacha Estaba mal posicionada Todavía Los dos laterales malos Para ser suplentes De Santa Fe Estaban ahí No, 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 no es por plata Que están ahí Los papis tienen buena plata Porque yo no les veo nada A los muchachos Vean Eh, chino, salga a la teralla Salga Pues que está muy nerviosa Pues sí O no digo que no estén ¿Qué, con públicos? No salen Sí Pues claro, si están solos Uy, qué bonita Pero por lejos Claro, con ese está yo yendo No sale No sale La devolución fue de Martínez Al piso, pero por qué no va al piso Pero no, no tiene velocidad muchacho Pero pues si ya no ha alcanzado Pues aunque sea al piso No veo que el santo ve no tiene trabajo Esa vaina Eso, eso, eso Y eso que ya iba para afuera Usted no se ha adelantado un segundo Un segundo exacto Vea, si ve Como le accionó más rápido Ay, ramitos Ramitos Me jale Ah, es derecho, sí, padre Ni derecho, ni zurdo Salí, le dice Que lo tuvo que gritar para que salga Y con qué va Este lateral es No sé por qué no sale Ay, momita, eso no fue malo Ahí está el tercero, ahí está, tapó el arquero Señoras y señores Quiero que da cago el palancito otra vez Se alegan los centrales de Santa Fe Para ver cuándo River es el tercero Torijano Y el 25 no ayuda para nada Casi insólito Quiso dar un pase Hacia afuera Insólito no Para mí De esa cagadura el sur Y como te dicen gente ¿Qué tal con pool? No, pues uno no sé cómo va No está preparado Pero yo sí Jugando en un equipo de fútbol Uno juega en el barrio Demasiado limitado Si yo critico al de Junior El de Junior es un lateral ¿Qué? Parece error Sí, bebe, fíjalo Mira, de allá Igualito Para dos postres ahí Están esperando Están esperando una oportunidad Y la tienen Y no la aprovechan Señoras y señores Le salía creo A buena hora no acabó Sí Técnico Mal trabajador Si tiene otros dos laterales Sáquenlo Para raón va Para raón Va que se agarra el almecho Ya nos vemos en el segundo tiempo Muchachos Pero muy preocupados Bueno Empezó la paridera Diosito lindo ¿Será que empatamos? Aunque sea No sé Ya me propongo No, es que se ve muy limitado Péguenle a la puerta Pero punten bien Al lado Duro Ah, entre qué Ve, ve Viste tiro ahí Que jugada preparada Ni que nada A la puerta Torijano nunca le pega Un tiro libre Para que le pegue A mi tica Claro Claro Uno tiene que criticar Siendo periodista Y que lo escuchan los jugadores Vea Esto hace mal Pero es que también Tienen que haber estudiado Pero crítica constructiva No crítica como hace el Vélez Al barata de un juego Sí Pégale Ya, ya, ya Están los del River concentraditos Aunque sea uno A ver si se animan Uy, es el saque El chero El chero Este juega otra vez A ver Este nos arregla este partido Por lo menos que empaten No, al pie No, qué desesperación Ni al pie Y al vacío Y al vacío Menos ahí Se la di al otro Engánchelo Al arco Pégale Pero con ánimo No No Pero es que fue Con una delicadeza Vamos a Arias Aunque sea uno Gol Gol Ya, bonito Dale, dale, dale Kelvin Entró el chairman Kelvin No, y el pase No sé quién fue Que le filtró el pase Fue el Kelvin Verás, ¿no? Ese, ese Ese es un pase Eso te ve Ve Y este corta bien Hacia adentro Ya, el Kelvin Y le toca a alguien Ahí sí ya Ahí sí se vio El arquero Que no tenía Vean ¿Se va a sacar al Sherman? ¿Sacó al Sherman? Pero por lo menos Ayuda a hacer un gol El abierto El arquero Se lo salvó O se la lleva Masito Ayuda a servir El piruleta Sí, ahí Se acabó Séntela Pa' la puerta Ay, esa es la La promesa La promesa La promesa La promesa Ve y le dio Durán cuando Desahogó Ha tenido Asistencia Atrás de arquero Ve Eso Eso era lo que Lo mostraba ¿Quién era ese? No sé Debe haber sido Entrenador De que era guay Ha dicho No salgas Salgas Sí, claro Sí, claro El que es bueno El que dicen Que los jóvenes No, el que es bueno A los 17 años Ya se nota No tenemos esperanza Amparos es para River No, no, no Me siento desmoralizado Y si no es por lo que jugó Junior ayer Me corto las venas con los equipos colombianos Y eso que mi nacional voy a verlo mañana No No lo voy a ver mejor porque llegó tarde Para la historia Para la historia este partido Hicieron las dañas Y ganó River con 62 enfermos de COVID Sí, mentales Marquero lesionado No Yo me río no es por burlas Y no porque La impotencia No Que se me dio hoy es increíble Gracias a ustedes por llegar aquí Y qué pena Pero es que lo que vimos es muy triste Sí Muchísimos amigos Gracias por acompañarnos Gracias por ver el video